El acúfeno es la percepción de un sonido que no tiene una fuente externa. El sonido puede estar generado a nivel del paciente. Puede ser un sonido objetivable, como es el latido del corazón, o puede ser un sonido no objetivable, como es el más habitual, que es un ruido de un anilvido o de un motor a nivel del oído. Se puede dar en uno o en ambos oídos y la causa es desconocida, aunque se supone que es debido a un problema de captación de audición en el oído interno, especialmente en la parte de la cóclea. Se pueden clasificar de diferentes formas, una sería un acúfeno agudo, que es el de reciente aparición, que si se asocia a una causa orgánica, normalmente se soluciona cuando se soluciona esta causa, y el de tipo crónico, que es el que aparece y no desaparece. Hay fluctuaciones en cuanto a la percepción, pero no termina de desaparecer nunca. Los acúfenos afectan a un gran volumen de la población. Las cifras en global están entre el 10 y el 15%, pero habitualmente, en pacientes que tienen una pérdida de audición, este porcentaje es mucho mayor. De hecho, en pacientes mayores de 65 años con pérdida de audición, este porcentaje supera el 25%. En cuanto a los factores de riesgo, en la literatura hay descritos algunos factores como la diabetes, la obesidad, el colesterol, pero también son muy importantes la pérdida de audición, la exposición laboral a ruido o a medicamentos que puedan resultar tóxicos para el oído. También este tipo de síntomas puede aparecer en pacientes con enfermedades concretas del oído interno, como bien puede ser la enfermedad de Menier o el neurinoma del acústico. El diagnóstico del acúfeno pasa por hacer una exploración del oído para ver si existe algún tipo de patología, como bien puede ser una mucosidad o algún otro tipo de patología que pueda influir en la audición. Y luego se hace una evaluación de la audición mediante el test de diapasones y una audiometría para averiguar si existe algún grado de pérdida auditiva. En cuanto al tratamiento actualmente no hay ningún fármaco ni ninguna terapia que haya demostrado que sirva para eliminar por completo el acúfeno. Una de las cosas que han demostrado una mejoría para la tolerancia es la terapia cognitivo-conductual en la que el paciente consigue un poco adaptarse a su situación. Aunque en la mayoría de casos no es necesaria ya que los pacientes se adaptan de forma espontánea. A los pacientes, habitualmente, cuando empiezan con la sintomatología y suponemos que se cronificará, les damos medidas para intentar calmarlo, como mejorar la higiene de sueño, realizar ejercicio físico regular y evitar estimulantes como la cafeína. Si es muy invalidante, especialmente por la noche, cuando todo queda en silencio, utilicen alguna fuente de sonido, bien sea la radio o música o incluso sonidos relajantes o ruido blanco, para ayudarles a descansar. Una vez establecido el acúfeno, situaciones de empeoramiento de la audición o situaciones estresantes pueden contribuir al aumento del acúfeno en el oído. En general, a estos pacientes les recomendamos técnicas de relajación para intentar aceptar la tolerancia al ruido y evitar, en la medida de lo posible, estas molestias. A un paciente que acaba de ser diagnosticado de acúfeno le diría que la mayoría de gente se acostumbra al sonido, de manera que incide poco en su vida y tan solo lo nota más en episodios de más estrés, de peor descanso o situaciones similares. Pero, en general, la mayoría de gente convive con este sonido y no tiene ningún problema en particular. Gracias. 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 Gracias.